Perfume dulce de granada y polvo facial en una naranja, una bolsa de maquillaje dentro de una sandía y crema fresca de fruta del dragón. Nuestro maquillaje organizó un verdadero festival de frutas hoy. Mi amiga está a la casa. ¿Qué está buscando? ¿Algo rico? ¿Tesoros escondidos? ¿Una receta para la juventud sin fin? Resulta que ella necesita una crema para manos. Eso es fácil. La crema de manos está escondida dentro de una fruta del dragón. Dobla las esquinas de un tubo de crema para manos y fíjalas con una engrapadora. Corta una pelota de espuma de plástico por la mitad y une la mitad al tubo de crema. Traza la tapa sobre el fieltro rojo y recorta. Envuelve todo con papel de aluminio para que sea más voluminoso y corta dos piezas alargadas de una hoja de gume espuma rosa. También cortamos pétalos coloridos de fieltro de diferente anchos. Pega los pétalos al cuerpo principal. Primero pega los rojos y las rosas y luego agrega los pétalos verdes y verde claro de menor tamaño. Pega un círculo de fieltro rojo en la tapa. Mi amiga no puede creer que una crema normal pueda parecer una fruta brillante. Este sí que es un cambio de estilo. Exprima un poco de crema de la fruta del dragón y no sabía que esta fruta exótica tenía un gran jugo nutritivo. Mi amiga ha estado soñando con algo. Un polvo compacto colorido, práctico y hermoso en su mayor sueño. Desearía que los buenos sueños siempre se volvieran realidad, pero sé cómo hacer esta maravilla con mis propias manos. Escondo el polvo compacto perfecto debajo de la almohada de mi amiga mientras ella está durmiendo. Frufru estás en guardia. Divide un polvo compacto facial redondo en secciones. Traza las líneas con pegamento y deja que el pegamento se seque. Cubre las líneas con pintura acrílica blanca y pinta el espacio entre las líneas blancas en naranja. Corta una tira de fieltro naranja y pégalo al costado del polvo compacto facial. Cubre las secciones con pintura acrílica naranja adicionalmente y agrega una tira blanca por el borde. Ya es de mañana. Ya es hora de que las bellas durmientes se despierten, pero mi amiga es más como la princesa y el guisante. Ups, me refiero a la princesa y a la naranja. Algo debajo de la almohada no la dejó dormir en toda la noche. Vamos a ver qué hay. Un polvo compacto facial se esconde debajo del disfraz de una naranja. Es exactamente con el que he estado soñando. Es magia. Mi sueño se hizo realidad y lo primero que haré después de despertarme es arreglar el tono de mi piel. Estoy viviendo mi sueño. Pelirroja quiere hacer un maquillaje brillante y jugoso y un estilo sandía dulce es exactamente lo que ya necesita. Aplica sombra de ojos rojo a todo el párpado superior y haz una transición de color verde claro. Mezcla la sombra de ojos verde claro en el hueso de la ceja y defínelas con pintura de color verde claro. Aplica sombra de ojos rojo en la línea de las pestañas inferiores y pon un poco de pintura de cara negra en un pincel fino. Pinta semillas de sandía en el párpado superior y agregamos un delineado negro en tus ojos. El look de sandía está listo. Las chicas organizan un picnic de verano. Es el momento perfecto para estrenar mi nuevo maquillaje para que lo vean. A ellos les va a encantar. Soy una verdadera chica sandía y hay una sorpresa más escondida en la canasta. Una bolsa de maquillaje de sandía. Infla un globo. Rasga el papel en pedazos pequeños y sumerge el papel en agua y fíjalo al globo. Haz un par de capas y para las siguientes dos capas vamos a necesitar mezclar cantidades iguales de pegamento blanco y agua. Sumerge el papel en la solución de pegamento y pégalo al globo. Debes hacer al menos siete u ocho capas y el globo debe ser muy grueso. Deja salir el aire del globo y saque el globo cuando todas las capas estén completamente secas. Marca una línea en el globo de papel con cinta aislante y haz un corte a lo largo de la línea. Coloca una bisagra sobre ella y haz agujeros con un alfiler. Agrega tornillos con un destornillador y aprieta dos bisagras para que se abra nuestra bolsa de maquillaje. Ajusta una traba metálica en el lado opuesto de la misma manera y arrolla un papel para formar una tira delgada. Y dale forma de remolino con un pincel. Coloca el tallo en el orificio y cúbrelo con capas de papel. Colorea la sandía con pinturas acrílicas. Primero que todo pintamos tiras de color verde oscuro, luego pintamos con verde claro y haz los bordes desiguales para que se como una verdadera sandía. Pinta el tallo de verde amarronado. Traza las mitades de la sandía en goma espuma en fieltro rojo cuando la pintura esté seca. Deja un espacio en el fieltro para que se quede un poco más ancho que el círculo y recórtalo. Pégalo a la goma espuma y une lazos de fieltro. Inserta la goma espuma en la mitad de la sandía y pinta la otra mitad de rojo. Corta un círculo más pequeño de espuma plástica y pega también el fieltro rojo que tenemos. Y coloca un pequeño espejo y un lazo para pinceles. Pon el espejo en la otra mitad de la sandía y corta las semillas de sandía de un trozo de fieltro negro liso y pégalos a la superficie. Llena la sandía con maquillaje. Son los productos de maquillaje más dulces y están escondidos en nuestra sandía. Esta es una verdadera cosecha de belleza. Maquillaje directamente de un jardín y tus labios brillan y huelen a fruta. Decido mimarme con un aguacate saludable, pero olvidé traer un plato. Y mientras tanto, a mi amiga ya se le ha ocurrido una broma. Ella escondió un aguacate con una sorpresa adentro. Mezcla medio vaso de harina y medio vaso de sal. Vierte agua gradualmente y amasa la masa. Espolvorea una tabla con harina y dale forma de aguacate a la masa dejando un agujero para la semilla. Deja que el aguacate se seque por completo durante uno o dos días. Mezcla pinturas acrílicas blancas, amarillas y verdes. Y coloree el interior del aguacate con ellas. Mezcla verde y negro para la cáscara. Pega un pequeño recipiente de polvo compacto en el agujero en lugar de una semilla y cúbrelo con la segunda pieza. Mi aguacate parece sospechoso y no hay semilla adentro, solo maquillaje. ¡Ya veo! Mi amiga lo hizo. El polvo con aguacate debe tener un efecto agradable en la piel. Estamos listas para tomar el té y aquí hay un limón fresco. Incluso se ve agrio. Vamos a cortar algunas rebanadas para el té, pero parece que este limón no es nada nuevo. En realidad es de plástico. Ahora entiendo. Es la broma de venganza de mi amiga. Toma la sombra de ojos redonda y un pedazo de masa de sal. Coloca la masa en la tapa de la sombra de ojos con pegamento blanco y cubre el costado con una tira de masa. Dale forma a la mitad de un limón y forma la superficie con una herramienta de modelado para que se vea como la cáscara de un limón. Hace un corte con un cuchillo para que se abra la sombra y espera que la masa se endurezca y pintala de amarillo. Pega una imagen de un limón a la sombra de ojos y resulta que no es un limón, es sombra para los ojos. Esto sí que no puedes agregárselo al té, pero es perfecto para maquillar. Las chicas tienen una verdadera tienda de belleza en el sofá. Todas están alardeando de sus compras, pero la chica de ojos azules tiene algo mejor. No es solo maquillaje, es una granada. Disuelve el pegamento blanco en agua. Toma una botella de perfume redonda, rompe toallitas en pedazos pequeños y sumérgelas en la mezcla de pegamento y cubre la botella de perfume. Haz un par de capas y déjalo secar completamente. Dibuja un tallo de granada en una tira de cartón, córtala, enróllala y pégala. Coloca la parte superior en el atomizador del perfume y mezcla tonalidades adecuadas de pinturas acrílicas. Pinta la superficie para que se vea como una granada. Colorea la boquilla y déjala secar por completo. También coloreamos el tallo y lo ponemos en la botella y doblamos las puntas ligeramente. Mis amigas no pueden entender cómo mi último producto de belleza puede ser una fruta. Este es en realidad un perfume, parece una verdadera granada y huele realmente bien también. Aroma frutal en una botella de fruta. Ahora ya no tenemos interesadas en los pinceles comunes y en la sombra de ojos. ¿Te gustaron nuestras ideas frutales? Entonces escribe en los comentarios qué idea de maquillaje frutal harás. Y no olvides poner me gusta, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte los nuevos maquillajes frutales del canal Trum Trum.